¿Cuál es el laburo que se viene haciendo desde La Poderosa? Sabemos que están laburando en distintos barrios, vos me lo comentabas recién aquí en Córdoba, en el Yap y en Los Cortaderos, ¿verdad? En Alberdi, en Río Cuarto. ¿Y cuál otro me está faltando? En Barrio San Nicolás, en Villa María, y en Canteras del Sauce, en Sierra Estiga. Bien, a pleno, se escucha a pleno, hermano. Bueno, Julito, ¿y cuál es el laburo que viene haciendo La Poderosa en esos barrios? Y la otra pregunta que yo te hacía es, ¿cómo se ha complicado por el tema de la cuarentena? Siendo que ya la situación de las organizaciones sociales en ciertos barrios es complicada, ¿no? ¿Por qué un tir y afuaje permanente? Bueno, nosotros desde La Poderosa sostenemos siempre el taller de educación popular y motorizamos también lo que es la cooperativización del trabajo, ¿no? Construir cooperativas de trabajo para la construcción de trabajo genuino para nuestros vecinos, para que puedan de esa forma mejorar su calidad de vida también, ¿no? Y hoy en este proceso de cuarentena nos vemos inhabilitados en muchas de nuestras asambleas poder continuar adelante con las tareas que ya teníamos a diario, digamos, ¿no? Como los taller de educación popular, los encuentros de fútbol popular, los encuentros de Murga y demás. Y hoy las prioridades de todas las asambleas de La Poderosa están siendo atender la cuestión alimentaria dentro de los barrios, a través de los comedores, que hoy son más de 96 en todo el país, y también poder atender la cuestión sanitaria y de salud que nos está atravesando, porque el sistema de salud, si bien sabemos que hoy no es el mejor, si bien adentro de los barrios tampoco, ¿no? Por ejemplo, en barrio Los Cortaderos, históricamente, el sistema de salud o el dispensario mismo funcionaba de lunes a viernes, con un horario solamente por la mañana, y si vos te enfermabas o tenías un accidente o necesitabas hacer una consulta, estabas imposibilitado o tenías que ir afuera del barrio a hacerte atender por algún otro centro de salud o algún hospital. Y hoy, en época de cuarentena, al principio, tomaron un protocolo donde ni siquiera atendían a los vecinos dentro del dispensario, sino que los atendían fuera, y que incluso en un momento se había pensado en recortar lo que era la entrega de las leches a las madres con sus hijos, y la entrega también de anticonceptivos, ¿no? Como si el acatar nuevas medidas de cuidado implicara que tuviéramos que dejar otras medidas de cuidado, ¿no? De la salud también de lado. Y bueno, acá en barrio Capellulo, que es el dispensario también, ¿no? Desde siempre tuvo problemas con insumos, con falta de personal también, y hoy viene aplicando este mismo protocolo, ¿no? Solo atendiendo o poniendo como prioridad a quienes vayan con síntomas febriles o pueden estar relacionados a lo que es el coronavirus, o lo que puede ser dengue también. Pero bueno, dentro del barrio no se limita solamente esos dos factores o esas dos enfermedades, si bien sabemos que son las que, de alguna forma, más están en la agenda, pero hay otros montones de problemáticas en materia de salud dentro del barrio y son necesarias que las puedan atender también. Jurito, yo te quería preguntar, por ahí, bueno, nosotros incluso como medio intentamos reflejarlo, pero no dejamos de ser privilegiados, ¿no? Ante la situación que nos toca hoy, porque vivimos en una casa, alquilado, ¿no? Por ahí de condiciones no precarias. ¿Cómo se toma desde las villas, de los barrios más populares de Córdoba, de las villas, porque sé que laburan en villas, por ejemplo, en la Villa 31, que hoy estaba leyendo algunas noticias que vos me pasaste, algunos comunicados. ¿Cómo es que se vive en los barrios ese quedarte en casa, ¿no? Cuando a veces también es complicado, vos mismo lo decías recién, compañeras que viven en situación de violencia, ¿cómo es que se hace para quedarse en casa cuando es complicado también quedarse en casa? Bueno, nosotros desde los barrios también celebramos, ¿no?, la cuarentena como medida de prevención y de cuidado para evitar que esto se prolongue y que muera más gente, ¿no? Pero también es justamente esto, tenemos que decir que en muchos casos se nos hace o complejo o imposible. Un claro caso es el de la compañera, la primera vecina de la Villa 31 afectada, convivía en su casa con otras 12 personas, compartía el mismo baño con esas personas y vivía con sus padres en una habitación de 3x3. Y sus padres son personas de 84 y 85 años. Entonces, si vamos a sentir empatía por los abuelos también, o por los jubilados, o por esa parte de la población de riesgo, es necesario que también pensemos en los viejos de los barrios más prevenciados, más pobres, ¿no?, porque históricamente fueron vulnerados y en esta etapa de cuarentena o de coronavirus son doble factor de riesgo por todas las problemáticas que nos atraviesan. Y el convivir muchas personas en una misma casa muchas veces habilita a que tengamos que salir, obviamente, porque o necesitamos trabajar o necesitamos comer o salir a buscar la vianda al comedor y somos propensos a contagiarnos de lo que es el virus, ¿no? Y eso después lo llevamos a nuestra casa donde competís con un montón de familias y en este caso, el de la Villa 31, que se anunció oficialmente el lunes, aún al día de hoy, el gobierno de la ciudad todavía no garantiza el aislamiento de las 12 personas que convivían con ella, ¿no? Entendiendo que también si el virus se propaga adentro de los barrios populares, adentro de la Villa, el sistema sanitario que hoy tenemos va a poder contener menos de lo que ya venía conteniendo a la problemática, porque se va a multiplicar en números que ni siquiera podemos saber, ¿no?, la cantidad de infectados que va a haber. También teniendo en cuenta, en particular, en la Villa 31, que es uno de los barrios o una de las villas que concentra mayor población también, ¿no? Entonces, no solo que hay una problemática habitacional, el sistema de agua potable, de que con personas hacinadas todas juntas, sino que esto va a poder multiplicarse por un montón de vecinos contagiados y va a ser intervenible también. Julito, en ese sentido te quería preguntar, y vos lo sabes, esto viene de la mano con algo que ya viene previo a la cuarentena, que es el hacinamiento, ¿no?, que se vive en Córdoba y se vive en, bueno, me imagino, mucho se habla del conurbano bonaerense, digo, pero situándonos en Córdoba ya sabemos que hay hacinamiento, han sacado un informe que cerca de 500.000 personas están viviendo en estas condiciones, en donde entonces nuevamente caemos en que el quédate en casa, o sea, ya es complejo salir a la calle, no es que decimos, no, no, que haya otras políticas, sino que garanticen esa política de Estado que está en este momento, que es el quédate en casa, que sea una cuestión segura, porque si no, a las personas en este momento, hablando concretamente de Villa 31, no es seguro quedarse en casa, ¿no?, a las 12 personas que convivían con, ¿me explico lo que digo o no? Sí, sí, no, no es seguro quedarte en casa cuando vivís hacinado y no tenés muchos derechos básicos garantizados, ¿no?, y pasa que en Córdoba no necesitamos irnos a otra provincia, porque un ejemplo claro de eso es que en la Asamblea del Cantor del Sauce los compañeros no cuentan con una red de agua potable propia y por ende no pueden acatar una de las medidas que dicen que es recomendable y te laves la mano cada dos, cada tres horas, es inviable que los compañeros hagan eso, ni siquiera tienen una comuna propia, dependen de la comuna del Manzano, entonces depende de cuándo la comuna del Manzano le pueda mandar un camión hidrante para que vaya a un pozo y con una bomba podés traer agua y vaya y se lo deposite casa por casa a los vecinos, adentro de un balde, adentro de un bidón, adentro de un tanque de agua, adentro de un hermano, y puedan llenar la mayor cantidad de baldes posible, porque ni siquiera tienen clara una periodicidad de cuándo va a ser la próxima vez que le van a volver a llenar esos tanques o esos bidones, ¿no? Entonces, no solo que no tenés agua potable, no solo que dependés de la voluntad o de cuándo eso pase, sino que al llenar tantos baldes estás acumulando agua y por ende corres riesgo de que también dentro de esos bidones o tanques de agua se te pueda acumular dengue. Entonces, no solo que estás expuesto a contagiarte del coronavirus o quedarte sin agua, sino que también te expones al dengue, ¿no? Y en la capital, acá en Córdoba, muchos pasan la misma realidad, ¿no? Julito, y ahí quería decirte, bueno, cuando el Estado no llega están organizaciones sociales, organizaciones sociales como La Poderosa que se extiende en Argentina y en otros países de Latinoamérica, y en ese sentido quería volver sobre el tema de la entrevista, que es cómo viene La Poderosa, en este caso, a ocupar el rol del Estado, ¿no? Sí, hoy hay muchas organizaciones sociales, nosotros somos una de las tantas que hay en el campo popular o dentro de los barrios, bancando la parada y garantizando muchos de los derechos que no garantiza el Estado, ¿no? Y lo vemos de manera clara en la emergencia alimentaria también, ¿no? Muchos de los recursos que bajan a través de las escuelas o a través del programa Apay por Acá en Córdoba no alcanza para que las familias puedan de manera real parar la olla en su casa y por eso muchas de esas familias se acuden a los comedores y muchos de los comedores hoy se están bancando gracias a la empatía y la solidaridad de muchas personas que ni siquiera viven en barrios populares, ¿no? Lanzamos campañas, nosotros, por ejemplo, Contagia Solidaridad, que por suerte mucha gente sintió la empatía, hizo su aporte desde donde podía, desde su casa, con lo que podía y esos recursos llegan al barrio, pero los que tienen que garantizar los recursos no es la empatía individual de nadie, sino es el Estado que está para eso y el Estado desde el Ministerio de Desarrollo de Nación a una deuda 30 toneladas de alimentos para solamente lo que son los comedores de La Poderosa. El Estado desde el Ministerio de Desarrollo Provincial acá en Córdoba se adeudan recursos del mes de febrero, los recursos del mes de marzo y todavía estamos esperando que puedan llegar los recursos del mes de abril. Entonces, sería, si nos quedáramos a esperar los recursos del Estado o la voluntad de los funcionarios que hoy están atrás de cada una de esas carteras, sería realmente inevitable y por eso es muy necesario que se reconozca a todos estos tejidos sociales que hoy garantizan todos los derechos que el Estado no está garantizando. Claro, está claro. Ahí quería preguntarte, el gobierno, bueno, sabemos que el gobierno de Córdoba también te pide una valoración, viene hace varios años ya, pero este gobierno nacional ha profundizado un poco el trabajo en el campo popular y en los barrios y ha mejorado la situación con respecto a la gestión anterior? Y hoy reconocemos todas las medidas que viene tomando el gobierno y que benefician a nuestro barrio, ¿no? Porque tienen muchos derechos postergados hace tiempo. Ahora, la realidad es que la tarjeta alimentar la entrega de eso está siendo muy periódica o viene suspendida. Lo mismo pasó con la IFE en nuestro barrio, en lo que es el ingreso familiar de emergencia. Muchos vecinos no pudieron acceder básicamente porque o no tenían datos en su teléfono o no tenían acceso a internet o no sabían cómo manipularla. Entonces, si vos no podés percibir a un beneficio que te corresponde por la situación de vulnerabilidad que te atraviesa, es muy complejo y que ahora se profundiza un montón más, ¿no? Ahora, todas las necesidades que existieron históricamente dentro de las barriadas populares en época de cuarentena o de coronavirus se van a profundizar. es cuando necesitamos todas las medidas que el gobierno impulse se concreten de manera urgente porque nosotros en esa línea celebramos lo que es el decreto 311 que impide que corten los servicios de agua, de luz, de gas a muchos sectores. Pero hay barrios en los que no llega el gas y tenés que sobrevivir a garrafa y en tu casa se te corta el gas cuando no tenés para comprar la garrafa. Entonces en esa línea también necesitamos que garanticen un plan de garrafa social para toda la Argentina y en particular para los comedores populares porque si bajan todos los recursos que los distintos estamentos del Estado adeudan para las organizaciones sociales la demanda de comida o la demanda del tiempo de cocción va a ser aún mayor y va a ser aún mayor la demanda de gas y los recursos para comprar ese gas no lo tenemos y necesitamos que el Estado esté garantizándolo. Julito, quería preguntarte, el otro hicimos nosotros una entrevista con Trota él nos decía que estaban garantizando la educación que ellos no podían en este momento constatar si hay o no deserción escolar pero en ese sentido yo quería preguntarte a vos como representante en este caso de La Poderosa cómo está llegando la educación a los barrios teniendo en cuenta que ustedes ya vienen laburando en eso que es lo que me comentas vos con el tema del apoyo escolar que ahora no se está pudiendo dar pero vos ¿qué concepción hay sobre esto que está haciendo el Ministerio de la Nación y si realmente está llegando? Sí, nosotros desde La Poderosa desde siempre creemos en la educación popular que complementa a la educación formal y que contribuye a la construcción de conocimiento de saberes desde otro lugar mucho más horizontal y hoy a la educación la vemos que en parte llega a los barrios pero está llegando a muchas casas a través de PDF vía WhatsApp y que eso llegue en muchos casos lo podrán atender pero en nuestros barrios no quizás eso puede ser viable en otro sector eso es como decía recién con la IFE si vos no podés o no tenés dato en tu teléfono no sabés manipular internet o no podés salir de tu casa para imprimir un apunte porque corres riesgo de que te lleven preso por violar la cuarentena cuando estás yendo a imprimir un apunte es muy complicado ¿no? y también es complicado que le puedas dedicar ese tiempo de estudio que es necesario para que se complemente el ciclo lectivo o educativo de cada uno de los pibes cuando tus prioridades son otras cuando tus viejos hoy no pueden salir a laburar o cuando tienen que ir al comedor y por ahí no vuelven porque se lo llevó detenido la policía también ¿no? entonces hay que ver qué nos deja esta cuarentena también en materia de educación que a nosotros nos preocupa un montón y que a través de nuestros compañeros nuestras compañeras que estaban abocados a lo que era la educación popular están de alguna forma tratando de asistir a las familias tener un complemento para que se pueda también bajar esa esa educación que llega a traer la virtualidad porque es esto mismo los docentes están aprendiendo a adaptarse a lo que es la educación virtual y nosotros también nos tenemos que adaptar a eso porque no estábamos ni pensando en que la educación virtual podía ser una realidad en los barrios por el acceso también a la virtualidad o a la tecnología Julito quería preguntarte para tampoco extender tanto la entrevista por más que que está bueno que a la gente le llegue lo que pasa en los barrios porque incluso los periodistas no reflejamos lo que pasa en los barrios menos hoy que no estamos pudiendo salir de casa entonces eso me parece interesante ya sabemos que la policía de Córdoba es represiva y principalmente en los barrios más populares ¿no? Ustedes como la garganta poderosa actor fundamental en la marcha La Borra quería preguntarte eso ¿no? ¿Cómo está actuando hoy la policía de Córdoba que tiene el discurso bueno la policía en general pero que sale con el discurso de protegernos pero en ese discurso de protegernos termina protegiendo a algunos y vulnerando como es de costumbre los derechos de otros y otras Sí ahí nosotros con respecto a la materia de represividad no solo en Córdoba sino en muchas provincias vemos que que argumenta o que se usa la cuarentena y los decretos por parte de la policía como un argumento a la hora de ser arbitrarios o ser violentos o ser represivos ¿no? En la provincia de Córdoba es esto mismo que decías vos la marcha de la borra tiene su historia hasta el año pasado era la décimo tercera marcha de la borra y hay una historia que viene denunciando que desde siempre la represión se reclutó en Córdoba antes lo era jugada bajo lo que era el código de falta después lo que pasó a ser el código de convivencia y hoy ¿qué la habilita? ¿la cuarentena la habilita? hoy hay casi 15.000 detenciones en lo que es la provincia de Córdoba en lo que va desde el 20 de marzo al día de la fecha y eso es gravísimo en parte porque quiere decir que alguien que se aburrió de su casa y se miró todas las pelis o todas las series salió o que la policía está recrudeciendo sus prácticas y nosotros en esa línea hay casos que dicen que la arbitrariedad y que la represión se recrudece como el caso del hijo de Victoria Torres que salía a llevar un bolso de comida para su hermano a su casa y en medio terminaba demorado por la policía un tiempo y demás y es eso no podés siquiera salir a llevar alimento hoy porque corres el riesgo de que te lleven preso entonces necesitamos que de todos lados quien pueda quien tenga un teléfono a mano y quien pueda presenciar esos abusos policiales pueda registrarlos para también poder visibilizarlos y poder denunciarlos tomar cartas en el asunto porque si no esta violencia a medida que se recrudece o que se profundice la cuarentena se va a ir recrudeciendo la violencia también sin duda es interesante digamos esto que voy a decir que primero bajo el código de falta después bajo el código de convivencia ahora la cuarentena y también me parece importante destacar que probablemente si yo viviendo en Cofico Alta Córdoba salgo a llevarle comida a mis abuelos no me detengan pero si pasa en los barrios más populares sí y eso viene reflejando un poco la idiosincrasia de la institución y el Estado ¿no? cordobés que en los barrios populares ya es normal para ellos actuar de esta manera ¿no? represivamente entonces está bueno conversarlo charlarlo y a su vez exponerlo aunque sea si se puede decir mediáticamente para que por lo menos la gente lo sepa ¿no? no creo que la policía de Córdoba deje de hacerlo pero por lo menos exponerlo yo quería que cerraras vos la entrevista digamos comentándonos un poco cómo se le puede dar una mano a la poderosa que es ayudar sin duda a la gente de los barrios más humildes populares de Córdoba y del país Sí ahí déjame agregar algo más breve que es esto que también visibilizaban ustedes desde el resaltador hace unos días ¿no? que es el recorte de los programas provinciales acá en la provincia de Córdoba que son el PIB el PPP el PILA que para los el sector de la economía popular la economía informal es muy necesario poder que el Estado puedan garantizar hoy esos recursos ¿no? desde el Ministerio de Empleo y Economía Familiar que está a cargo de Laura Jure y desde el mismo gobernador ¿no? entendiendo que desde el sector de la economía popular en particular hoy somos un montón los laburantes de las barriadas populares que estamos garantizando que los comedores populares funcionen y que ese es un laburo no reconocido por el Estado y que muchas veces termina siendo laburo precario porque al Estado no reconocerlo solo terminan percibiendo algún programa social en este caso puede ser alguno de estos o como mucho un salario social complementario que es 8500 pesos pero la cantidad de horas que labura cualquiera de nuestro vecino o vecina dentro de ese comedor es mucho mayor a lo que ese salario equivale ¿no? entonces es muy importante que puedan de alguna forma dar vuelta atrás y garantizar que esa suspensión por tres meses no sea efectiva y que los recursos lleguen a todos los beneficiarios que corresponden y por otro lado ahí cerrando en esto que me decías vos bueno nosotros largamos la campaña Contagia Solidaridad aún la estamos haciendo circular para nosotros agradecemos un montón que quien pueda aportar de alguna forma lo haga porque de esa forma están ayudando a financiar los alimentos que otras familias no pueden comprar y es muy importante porque el Estado no lo está garantizando y también bueno que puedan también aportar a las distintas organizaciones sociales que tengan cerca o los comedores o los merenderos que tengan más cerca Julito nosotros después en la descripción seguramente de las entrevistas vamos a poner ahí los datos para que la gente pueda aportar después te pido me lo pases por Whatsapp pero bueno de verdad muchas gracias por el tiempo y por el laburo que se viene haciendo como decís vos hoy te entrevistamos pero las organizaciones sociales de Córdoba realmente se están poniendo al hombro esta situación y la poderosa se ve a nivel Córdoba y a nivel a nivel nacional que una vez más está a la altura y demostrando la solidaridad que hay que tener en este momento es como que ustedes tienen solidaridad todo el año y esto aún les da un empujón más gracias de verdad gracias por el tiempo dale mucho gracias por la nota y la difusión en el resultado